Hola, mi nombre es Luis Eder Fernández Reyes y soy cirujano dentista. Empecé en esta carrera debido a experiencias de mi familia que yo veía cómo sufrían cada que acudían al dentista. Me dediqué o me di a la tarea de hacer que las experiencias de los pacientes en el dentista se vuelvan más agradables. Es que todo empezó cuando iban a ser mi hijo. Todo empezó de ese. Cuando iban a ser mi hijo yo veía que lo que yo ganaba no era suficiente. Y entonces empiezo a buscar la manera de hacer crecer mi consulta privada. Entonces me llamó mucho la atención una publicación de un compañero de BNI y cuando él me empezó a platicar de qué es lo que estaba haciendo, cómo estaba él en un sistema de referencias, fue que me llamó mucho la atención. Y dije, si a él le funcionó. Y mucha gente me decía, pero es que eso no es para médicos, eso no es para dentistas, vas a ir a perder tu tiempo, vas a ir a perder tu dinero. Pues no, o sea, los médicos o tus compañeros dentistas, por ejemplo, no te van a referenciar como te referencia a una persona externa. Al final de cuentas, otro dentista u otra persona, otro médico, pues son competencia. Y no te van a referenciar de la misma forma. He recibido mayor número de referencias, mayor número de pacientes, al grado de que ya pude cambiarme a un local mucho más grande, el doble de tamaño. Es que no solo ganas en el aspecto de recibir negocio, recibir referencias, no ganas nada más en eso. A mí me ha servido mucho también en lo personal. Yo, por ejemplo, ya dentro del mismo grupo, yo tengo a mi contadora, tengo mi abogada, tengo mi arquitecto, tengo el carpintero. O sea, dentro de todo, no sirve nada más para recibir presente, sirve para relacionarte y ver un mundo más amplio. Uno de los mejores consejos que recibí yo en BNI fue de una compañera que me dijo un día, me dijo, es que, Eder, tú ya eres bueno, tú ya sabes lo que haces, pero la gente no lo sabe. Si tú no lo das a conocer, nadie te va a conocer. Entonces, ese consejo que me dio, eso que me dijo, pum, hizo explosión en mi cabeza. A partir de ese momento, fue que yo dije, no, tiene toda la razón. Tengo que hacer que la gente me conozca. BNI ha sido una de las herramientas más enriquecedoras en ese aspecto. Los compañeros, los mismos compañeros, al relacionarme bien con ellos, al hacer amistad, te van dando también consejos o ciertos puntos de vista acerca de cómo puedes tú hacer crecer tu negocio. Y de todo se aprende. Uno está en un desayuno con ellos o en una comida y el simple hecho de estarlos escuchando también cómo se relacionan o cómo hacen sus cosas, eso es benéfico para todos. En lo personal, a mí BNI me ha servido también como una escuela. Me ha servido como una escuela y aprendo de los demás. Y lo bueno de todo es que todo el mundo te da su conocimiento sin esperar nada a cambio. Lo único que esperan de ti es que entres en una plática, entres en una conversación y aportes tus puntos, aportes tus ideas. Se volvió una comunidad más allá de BNI, se volvió una comunidad de amigos, de empresarios que tratan de ayudarnos entre todos. Porque si nos va bien a uno, nos va bien a todos.